Pedro J. Ramírez, presidente del Español, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le quiero preguntar por Ceuta, pero antes, permítame, con esto de las vacunas, ¿qué le parece que sean los ciudadanos los que tengan que elegir qué segunda dosis se van a poner? ¿Y qué haría usted? Bueno, yo tuve la suerte de que cuando me vacunaron, justo en el momento de que me iban a inyectar, pregunté cuál era la vacuna y me dijeron que era la monodosis de Janssen. Ojalá hubiéramos tenido suficientes dosis para que no hubiera existido esta polémica y a todos los ciudadanos les hubiera bastado con un pinchazo. Pero sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dicen los compañeros. Una cosa es que el gobierno haya hecho un estudio que demuestra la compatibilidad entre la primera dosis de AstraZeneca y la segunda de Pfizer, con lo cual nadie a la que primero le pongan una vacuna y luego otra tiene por qué preocuparse. Y otra cosa es que se le traslade al ciudadano una decisión de cierta complejidad científica. Creo que hacer el estudio ha estado bien, convertir ese estudio en una especie de indicación de prioridad y con el lío del consentimiento informado, me parece un error de política sanitaria. ¿Cómo ve lo que ha pasado en Ceuta y Melilla? ¿Cuál es su impresión? ¿Ha hecho bien el gobierno español? ¿Hizo mal? ¿Y por eso de aquellos polvos estos lodos? Yo creo que lo ocurrido ha puesto en evidencia la extraordinaria debilidad del gobierno de Sánchez y de alguna manera le ponen el brete al presidente de adelantar la remodelación del gobierno que tenía prevista para después del 40 Congreso Federal del Partido Socialista que va a tener lugar en octubre. Si él quiere recuperar la iniciativa y afrontar con una cierta garantía su propósito de agotar la legislatura, yo creo que él tiene que cambiar cuanto antes a los titulares de exteriores y de interior. Yo creo que ni González Laya ni Marlaska pueden continuar más en el cargo. González Laya es una persona muy inteligente, muy conocedora de los asuntos internacionales, sobre todo de los asuntos comerciales que tienen que ver con la política internacional, pero carece del instinto político, de la astucia, de la experiencia, de lo que se llama habitualmente el colmillo para lidiar con un antagonista que se la sabe todas como Marruecos. La introducción en España de manera con un nombre falso del líder polisario Gali, pues es la mayor chapuza que ha cometido un gobierno español desde que se le dio a Amedo el alias de Genaro Gallego Galindo. Pues parece como si con Gali también estas tres letras siempre nos abocaran al ridículo. ¿Por qué no se actuó de cara? Es decir, ¿por qué no se dijo abiertamente que se le iba a dar tratamiento médico en un hospital por razones de salud? Bueno, hasta en las peores guerras se admite que los heridos sean evacuados. Marruecos habría tenido que aceptar el argumento humanitario. Lo que no ha querido aceptar es el engaño político. O sea, nos hemos pasado de listos. Hemos intentado tratar por tontos a unos servicios que se las saben todas, que nos dan sopas con onda. Pedro J., siempre se dijo que el rey Juan Carlos tenía mucha mano con el régimen marroquí. Y en cambio, en esta ocasión, el gobierno ha dicho públicamente que no le parece que fuera necesaria la intervención de Felipe VI y que desde luego no consideran que sea su papel. No sé si a usted esto le ha sorprendido o considera que efectivamente Felipe VI tiene que quedarse fuera de este tipo de conflictos. Vamos a ver. El jefe del Estado puede y debe tener un papel. Pero una crisis política de esta naturaleza, quien la tiene que resolver es el gobierno. Y como digo, la ministra González Laya ha perdido su credibilidad. Y lo mismo ocurre con el ministro Marlaska, del que ya sabíamos que no era una persona de fiar desde que dio una orden ilegal, ordenó cometer algo ilegal a su subordinado Pérez de los Cobos. Lo destituyó después y luego mintió al Congreso. Y ahora, además de no ser de fiar, ha demostrado ser un incompetente. Porque tanto si él se opuso o no se opuso a la entrada semiclandestina de Gali, ¿acaso no tenía que haber reforzado el dispositivo policial para que no se produjera la invasión de Ceuta como se produjo? Yo creo que Sánchez tiene en su entorno directo, y no voy a dar nombres para no quemarlos, a personas muy competentes que deberían cuanto antes tomar el relevo. O sea, yo creo que la remodelación del gobierno en estas circunstancias no puede aguantar, aguardar, hasta después de octubre. Y luego, claro, antes de recurrir a Felipe VI, el gobierno tiene que tomar la iniciativa. Para mí es incomprensible que no hayamos llamado a consultas a nuestro embajador en Rabat. Ha sido la embajadora marroquí la que ha dicho que los actos tienen consecuencias. Ella lo ha dicho desafiantemente, cuando en realidad el tema de Gali, a pesar de ser una chapuza, no pasa de un incidente diplomático. El acto grave ha sido la violación de nuestra soberanía, la invasión planificada, el desbordamiento de la frontera por miles y miles de personas logísticamente organizados por Rabat. Eso sí que requería una reacción diplomática por parte de España. Y ahora parece que somos rehenes de que vuelva o no vuelva la embajadora. El embajador que no debería estar en Rabat es el nuestro. Pedro J, le quiero preguntar también por otros asuntos. Ah, no, le iba a decir que nos ha sorprendido mucho una entrevista que hemos leído hoy en El Español al portavoz del PSOE, a Óscar Puente, que dice a Felipe González y Alfonso Guerra les preocupan más la patria que la gente. No sé si a usted le ha sorprendido la beligerancia de Óscar Puente con los antiguos dirigentes del PSOE, porque luego vamos a estar con José Bono y se lo vamos a preguntar también. Bueno, esta entrevista de Daniel Ramírez hay que leerla, porque no solo se explaya en relación a González y Guerra, sino también dice algunas cosas que yo creo que el portavoz de un partido debería ser un poco más cauteloso cuando habla de la estabilidad mental, del equilibrio mental de la presidenta Díaz Ayuso, o, en fin, también cuando se refiere a otros asuntos que requieren más prudencia que licencia dialéctica, ¿no? Pero en lo que se refiere a González y Guerra, él está expresando el profundo malestar que existe en el entorno de Sánchez y en muchos ámbitos del PSOE. Ahora bien, para mí la patria y la gente son lo mismo, es decir, defender a España es defender a los españoles y yo creo que González y Guerra también sangran por la herida de ver a su partido aliado con partidos que no defienden ni a la patria, ni a la hora de la verdad, tampoco a la gente, porque no nos llamemos a engaño. Ahora tenemos el problema de que Vox quiere manifestarse precisamente en Ceuta. Oiga, manifiestense en Madrid y digan lo que quieran, pero no intenten, perdóname Cristina, no intenten liar la parda en Ceuta. Es decir, en un momento en el que las cosas están allí tan delicadas. Pero al final, Vox y Podemos, una vez más, están pidiendo lo mismo. Vox, que reaccionemos con un alarde de firmeza militar. Podemos, que reaccionemos manteniendo la exigencia de la autodeterminación del Sáhara. Los dos nos quieren llevar, al final, al mismo desastre. Claro, el problema es que Vox vocifera mucho, pero afortunadamente no puede pasar de ahí y Podemos está en el gobierno. Y muchos de los errores que ha cometido Sánchez y González Laya, que han cometido en todo este episodio, tienen que ver con que la política de Podemos en relación al Sáhara, a Marruecos, a Ceuta y Melilla, es exactamente la opuesta que la política del PSOE. Un alto cargo del Partido Socialista, un miembro de la Ejecutiva, atención, esto es información, me decía el otro día, no hay una sola cuestión de política internacional importante en la que estemos de acuerdo. Eso no es un gobierno de coalición, esto es una coalición de gobiernos. Y como decía Lincoln, una casa dividida en sí misma no puede prevalecer. Pedro J., la última. ¿En qué cree que se va a notar la salida de Pablo Iglesias de la política? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del tono en el que se van a manifestar los sucesores al Frente de Podemos, yo creo que se va a notar para bien. De hecho, la insistencia de Pablo Iglesias en que Sánchez no hiciera su primer viaje oficial a Marruecos, en que luego él figurara en la delegación que iba a asistir a la reunión de alto nivel, que nunca llegó a celebrarse, y hubo ahí un bodevil, un tira y afloja de si estaba o no estaba. Su propia insistencia en formar parte, y se hizo de manera ilegal, en la comisión de control del CNI, todo eso han sido elementos que han confluido en esta crisis. Ahora, el problema no es Iglesias, el problema es Podemos, porque si en relación a la política internacional piensan lo opuesto que el PSOE en casi todo, pues también su política en relación a Cataluña, ahora vamos a tener el tema de los indultos. Yo creo que con el gobierno que se acaba de formar en Cataluña, Sánchez cometería un error garrafal si recompensara el nuevo impulso de independentismo unilateral tutelado desde Waterloo por Puigdemont, concediendo indultos a los golpistas del 1 de octubre. Yo espero que no incurra en ese error, porque eso aceleraría la inviabilidad en eso. ¿Tiene razón, Casado? Ojo, no tiene razón en la dureza con la que está tratando al gobierno en esta crisis. Yo creo que es verdad que nos hemos metido un gol en propia meta, pero cuando el equipo de casa comete, aunque sea una torpeza, hay que cerrar filas. Y la oposición en materia de política internacional tiene que respaldar al gobierno, aunque luego pida que el entrenador cambie la alineación o cambie táctica. Pero en principio, en un momento de crisis y la crisis no ha acabado, la oposición tiene que apoyar al gobierno. Pedro J., gracias por haber estado con nosotros. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós, gracias.